Hola a todos nuevamente voy a trabajar con la herramienta de barrer pero esta vez vamos a construir algo parecido a un cable eléctrico que esté torcido para ello nos ubicamos en un plano de trabajo y vamos a construir con sketch 3D esta ruta o este camino que tengo acá ahí se puede ver que está 3D lo vamos a obviamente redondear para darle un poco de expresión a esto tenemos eso ahora que tengo este camino es necesario que yo construye un plano en él con la herramienta de plane a los paths que está acá me ubico en un extremo ahí se ve el plano de trabajo y sobre ese plano que le hago un clic me coloco de frente voy a voy a dibujar una circunferencia podría ser una cosa ahí uno no sé unos 4 milímetros vamos a ver cómo nos va con esa medida ahora ese círculo lo vamos a hacer una lo vamos a hacer una ray polar que está acá entonces marcamos el objeto después marcamos el centro y lo vamos a copiar yo creo que por ahí unas nueve veces entonces tenemos esta sentencia de de circunferencia terminamos el sketch y a ver voy a sacar esta estos ejes que de repente molestan esto está acá ahí ahí se ve un poco mejor entonces vamos a hacer que esas circunferencias que hice recorren este camino ocupamos la herramienta barrer marcamos el profile que serían obviamente la circunferencia entonces marcamos una y después marcamos el camino ahora esto que nos da nos da este cablerío que parece acá se fijan hasta ahí súper bien entonces si nosotros le damos ok se ve que bueno toda la figura sigue en el camino pero nosotros yo quiero que esto esté torcido a medida que avanza entonces nuevamente acá editamos en la operación y acá en twist si nosotros colocáramos por ejemplo 360 grados aquí la figura tiene que empezar a torcerse entonces ahí el computador y empieza a procesar ahí se ve que está torcida se fijan ya no está ya no está recto el camino ahí se ve que hay una torsión pero claro muy poco entonces aquí al 360 lo vamos a multiplicar por unas cuatro veces entonces obviamente se va se debería haber más torcido veamos qué pasa aquí claramente se demora más porque bueno tiene que procesar todo el camino entonces ahí ya ya ahí se puede ver que el la figura está está torcida a medida que va avanzando si esta figura fuese por ejemplo no sé un spline fíjense acá qué pasó apareció como un error ahí pero eso se puede cortar entonces ahí se puede ver que ya la figura está totalmente torcida después en apariencia un cierto uno en plástico por ejemplo podríamos colocarle un color para poder distinguirlo algo así como no sé un verde un rojo un rojo un azul se fijan entonces ahí ya la cosa tiene tiene otra otra comunicación otra sentencia y así uno podría representar si fuese el caso no es cierto un sistema eléctrico un sistema eléctrico con cable etcétera entonces ahí ahí apareció un error no sé bueno esto esto se podría cortar después no creo que hubiese problema bueno eso sería todo gracias por su atención atención